Deportivo Medusa te invita para que participes en el curso de verano 2023, el cual dará inicio el 24 de julio, concluyendo el 18 de agosto. El costo será de $2,000 pesos. Atención de lunes a viernes, horarios según la edad. Aprende a nadar en estas vacaciones y diviértete. Atención para niños a partir de 4 años. Contamos con alberca climatizada y regaderas con agua caliente. Informes a los teléfonos 233-109-1335, 222-113-9525 y 222-188-0850. Estamos ubicados en Segunda Privada de Revolución, a unos metros del IMSS en Tlaclauquitepec. Deportivo Medusa. ¡Gracias! 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 Gracias.